La llegada de las tropas americanas a Nápoles desata una algarabía que de a poco deja paso a la realidad de las cuentas pendientes de la guerra. Un grupo de prisioneros alemanes delega la oportunidad de su libertad en un mafioso de la región. Marcello Mastroian y Claudia Cardinale en La Pie de Liliana Cabana, el sábado a las 24 por Inca TV, donde vos estás siempre.